Pregunta 46. Tema Definiciones. Elija la alternativa que se ajusta adecuadamente a la definición presentada, que realiza o hace algo a escondidas. Resolución. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, esta definición le corresponde al término furtivo, ya que en su primera acepción se lee que se hace a escondidas. Por lo tanto, la respuesta correcta para este ejercicio es la letra B.